Advertencia, este contenido es bastante perturbador, apropiado para mayores de 18 años. Si no están listos, les recomiendo salir del vídeo inmediatamente. ¿Qué onda verdesitos, cómo están? El día de hoy vamos a analizar esta cinta VHS de 31 minutos llamada, La muerte de Tulio Triviño. Esta cinta VHS se denominaría como una versión alternativa de un capítulo canon de 31 minutos en la que Tulio fallece, pero después vemos que sigue vivo. Pero en esta versión es más tétrica, perturbadora, aterradora, y todo lo que termina en hora conchet. El lenguaje. Es momento de comenzar. Lo primero que notamos en la cinta, es que Tulio falleció en 1 de marzo de 1988. Adiós mono viejo con cara de tonto jijijijaaaaa, creo que me estoy saliendo del guión. Como sea, Tulio falleció, todos tristes. En especial Juan Carlos Bodoque, quien fue a la iglesia a llorar por el fallecimiento de Tulio. Y luego vemos que el dibujo sobre Bodoque, ha sido improvisado. Lo que es primera señal aterradora. La siguiente escena es, que todos en Titiriquen, lloraron la muerte de Tulio, en especial Bodoque, quien miró las repeticiones de capítulos de 31 minutos, en la que veía a Tulio en la tele como si siguiera vivo. Pero al ver que el mago explosivo creó una explosión en el estudio, la cinta finalizaba dejando a Tulio en las ruinas, lo que dejó muy mal a nuestro conejo rojo. La siguiente escena se revela que Bodoque tiene pensado que Tulio regresara a la vida. Por lo que Bodoque tenía que hacer algo jamás visto canónicamente, fue que hizo un ritual satánico para devolver a Tulio a la vida. Como ofrenda a Satán, Bodoque pone un peluche de Tulio para revivirlo en la clásica estrella infernal. Puede que salió bien el plan, pero no fue de la forma que Bodoque quería. Esta escena me perturbó más que cualquier otra escena, pero el plan de Bodoque de que Tulio regresara a la vida, funcionó, pero no de la forma correcta. Ya que vemos a Tulio de regreso, pero lo vemos ahora como un crepipasta aterrador, con la clásica cara aterradora que había visto en otra cinta VHS familiar. Se escucharon voces que no entendí ni chucha, que fueron de Tulio lo que fue terroríficamente aterrador, y más encima convierte en crepipasta a Bodoque también, glitcheándose la pantalla hasta finalizar la cinta. Después vemos todos los peluches de los personajes de 31 minutos, Tulio, Bodoque, y Patana, pero no vemos a otro personaje de la serie. Significaría que Patana sería la próxima víctima en una próxima cinta VHS. Y aquí de acaba este análisis de la muerte de Tulio Triviño Tufillo. Créditos a The Walton Files, por crear esta cinta VHS. Ojalá que saquen una parte 2 para ver que pasará. Hasta la próxima verdesitos y cuídense. Me voy a alimentar a mi waifu sexy. Chao.